Hola, no se ve, no veo nada, pero se lo voy a decir, no sé si me están escuchando. Yo no veo nada. Puedes hablarles, pero me oyen. Pues yo no veo nada, yo lo veo todo negro. La audiencia sí. Bueno. Bueno amigos, yo no os veo, pero eso, pero... Es que veía algo de reojo y no quería mirar. Veía algo de reojo y no tenía claro si mirar, la verdad. Tú te vienes conmigo.